que vayamos con la noticia. No podemos escuchar todavía del bicho en gente. Digo, no se ha ido, pero pues sí. Uno pensaría. No, no, no. No se ha ido ni se irá, ¿no? Lo que sí es... Sí, pero lo que cada vez es menos mortal, ¿no? Como hace algunos años. Sí, 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 sí. Oye, vamos con Adal Ramones, que llora por la salud de Daniel Bisoño. Ellos son compañeros, tú sabes, que hacían teatro juntos, ¿no? El tenorio, el tenorio cómico. Y bueno, pues a Adal le preguntaron sobre lo que está pasando con Daniel y con los ojos llenos de lágrimas, Adal aseguró que Daniel es un gran ser humano, por lo que desea que salga del estado en el que se encuentra. Pues su hija Micaela lo está esperando. A mí esa parte de Micaela a mí me rompe el corazón, la verdad, ¿eh? Porque tú lo recordarás que cuando la primera vez que meten a Daniel al hospital, él dice que haberla visto a lo lejos cuando él iba rumbo al quirófano y haberla visto ahí a la nena sin entender mucho, ¿no? Pero ya también entendiendo, o sea, entiende una parte, no lo entiende todo, pero sí entiende que papá está en riesgo, ¿no? Y eso es una cosa que en lo personal creo que es de lo más doloroso de esta historia que estamos viendo, ¿no? Lo difícil que le está pasando la familia, incluyendo a Micaela. Y bueno, aunque no pudo dar detalles, Adal compartió que gracias a una idea de Daniel se desarrolló una serie de la que se tiene todo listo, por lo que desea que con todo el corazón que Daniel salga del hospital para poder brindar juntos por ese proyecto que puede concretarse gracias a Daniel Bisoño. Quiero reír con él otra vez, expresó muy conmovido Adal y recordó la última vez que lo vio en el programa de Ventaneando, ocasión en la que se dieron un fuerte abrazo. Adal destacó la destreza y el buen humor de Daniel Bisoño por lo que consideró que el stand-up se perdió de un gran comediante. Adal espera que pronto Daniel quede fuera de peligro para que los medios tengan otra visión de él, pues es un ser humano increíble y es un gran papá. Eso es muy importante. Fíjate, esta es una cosa que hemos dicho en tantas ocasiones pero que cuesta tanto decirlo y que a veces hasta la gente cree que mentimos. Pero lo que sucede aquí es que, y eso no lo hemos terminado de entender en el espectáculo mexicano, que puede ser que la persona tenga dos, de alguna manera dos personalidades, la pública y la privada. A veces es la misma personalidad y son iguales cuando platicas con ellos y a veces no. Y esto pasa con Daniel. Daniel Acuadro fue durante 28 años que ha trabajado, ha sido la persona más irreverente del programa, ha sido agresivo, sí, ha sido un personaje que bajo el humor ha dicho cosas que han lastimado a mucha gente y que el público también a veces se ha molestado. Esa es la figura pública. La figura privada, la figura de la gran mayoría del tiempo, porque ventaneando dura una hora, la figura de las 23 horas restantes es instinto. Es una persona tranquila, es muy respetuoso, es muy correcto, jamás cuando tú te acercas a él jamás vas a recibir una majadería o no. Y esto mucha gente no lo termina de entender. Por eso hay estas declaraciones tan positivas como la de Adal, que dice ojalá y la vida le permita mostrar también ese lado que siento yo que Daniel lo escondió mucho y Daniel hizo un personaje del que no se salía. ¿No lo crees, Jesús? Creo que sí, creo que todos tenemos ser famoso, no ser famoso, la personalidad que muestras en tu casa, con tus amigos y en tu trabajo, ¿no? Es totalmente, en el trabajo pues tratas de ser, según el personaje que hagas, porque todos hacemos personajes, ¿no? Sí, tienes razón. El maestro responsable, pero en su casa es el buena onda, pero con sus amigos es el relajiente. Pues así es como lo estás platicando, como al parecer es Daniel Bisoño, como todo mundo, ¿no? Un ser completamente normal. Y que eso es lo interesante, que invitemos a nuestro público que nos está viendo en este momento, hagan esa introspección, analícense así, a ver quién soy cuando estoy trabajando. Ah, no, pues a lo mejor soy bien culey. Ah, pero en mi casa soy un mandilón y soy el más dulce papá y el más dulce hermano. Ah, bueno, entonces, fíjate, tú mismo, sí, que no eres famoso, tienes esta personalidad. Y eso es lo que pasaba con Daniel. Sí, 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 estamos conscientes de que tal vez se metió con mucha gente, mucha gente resultó, pero tampoco mató, vamos a ser claros. Tampoco le quitó la vida a nadie, pero su humor y su forma de conducirse, pues fue muy cuestionable y ha sido muy cuestionable todo el tiempo. Entonces, creo que habría que revisar esto. Ahora, ¿cómo está Daniel? Híjole, hay varias versiones, ninguna confirmada. Hay una versión de que la familia lo quiere llevar al extranjero. La familia... Exactamente, la familia no quiere que siga en un hospital en México, quieren ver la posibilidad de trasladarlo, tiene la posibilidad económica de hacerlo. Daniel ha sido un hombre que ha ganado mucho dinero a lo largo de estos 28 años de carrera. Y esa es una de las cosas que circulan. La otra es, y esta creo que la dijo Ana María Alvarado, si no me equivoco, y si me equivoco, discúlpenme, según yo lo leí con... que Ana María lo había dicho, ¿no? Y entonces que Ana María comentó que lo quisieron despertar del coma. Acuérdense que está intubado. Entonces, quisieron despertarlo y no reaccionó y lo dejaron todavía en el coma, inducido. Entonces, estas son las versiones que están revelándose. El estado de salud de Daniel sigue siendo mega reservado. Creo que, a ver, aquí le hice captura también a lo que dijo Jorge Carabajal ayer, porque Jorge Carabajal también dio otros datos sobre el estado de salud de Daniel. y creo que, pues, hay que mencionarlo. Dijo que sufre encefalopatía hepática, lo cual aparece en las personas con enfermedades hepáticas crónicas y además está presentando un exceso de coagulación, lo cual está complicando su estancia dentro del hospital. Entonces, las versiones son estas. No se dejen ir por cualquier video, cualquier nota, porque todo el día de ayer nos estuvieron etiquetando de, ¿saben si Daniel ya se murió? ¿Saben si Daniel? No se dejen llevar por estas noticias. Tampoco por la cosa que dijeron de que Pati Chapuis había salido del Auditorio Nacional corriendo porque Daniel estaba peor. Tampoco fue verdad. Yo estuve ahí y la señora salió cuando tenía que salir, cuando el concierto prácticamente había terminado. Entonces, es muy importante para no jugarle a compartir noticias falsas porque pues de eso no va esto, ¿no? No, definitivamente no. Pues hasta que salga la versión oficial que esperemos no salga, ¿no? La versión oficial de que ya se alivió. Esa sí la estamos esperando. Yo creo que muchísimas personas te caiga bien o no te caiga bien. Daniel Bisoño es un ser humano y pues supongo espero y creo que todo mundo que a nadie le desea mal a nadie, ¿no? Entonces... Fíjate que lo que lo que sí me llama mucho la atención es que siento que deberíamos de tomar como fuente oficial ventaneando se supone. Tendría que ser lo lógico. Pero ¿sabes qué pasa? Lo que es muy importante mencionar es que en ventaneando han tenido muchas inconsistencias en la historia. Ejemplo. Pati Chapoy dice el primer día Ah, se fue a hacer un examen de rutina. Acto seguido está en terapia intensiva y dices ¿cómo? No era un examen de rutina. Él se sentía mal. Él acudió porque él sentía algo. Y entonces como hay tantas imprecisiones pues ya ventaneando en la fuente oficial. ¿Cómo le iba a decir? ¿Cómo cómo iba a decir? Ay, se está está muy mal si un día antes le había dicho fantasma y te voy a te voy a castigar y ahorita ah, pues ya está en terapia intensiva uno pensaría pues hasta el susto lo mandaron a terapia intensiva ¿no? Al pobre. Entonces pues tenía que ir como suavizando las cosas fue a una rutina ya después terapia intensiva pues para no quedar como la villana del cuento. Sí, cuidándose las espaldas. O sea Pati Chapoy se está cuidando las espaldas y los conductores de ventaneando se están cuidando las espaldas. O sea han estado haciendo cosas extrañas en la pantalla como por ejemplo estar con imágenes constantes de Daniel o sea en la parte de atrás de las batallas que tienen pasan a Daniel constantemente y eso es muy extraño pareciera hasta una despedida así me explico este y entonces Pati da una versión en ventaneando luego le da otra versión a Inés Moreno cuando se la topa en la conferencia de Yuri Christian y luego o sea por eso ventaneando no es la fuente oficial porque parece que ventaneando algo sucede entre la comunicación entre la familia de Daniel y ellos y ellos lo dijeron hace semanas ¿no? que en las otras intervenciones y en las otras visitas de Daniel al hospital nunca existió la comunicación clara era un reclamo que Pati hacía ¿no? o sea ¿por qué? esa es una pregunta que yo que yo sí me hago yo sí me cuestiono ¿por qué esta relación está como un poco fracturada? entonces la relación de Pati con Daniel la relación de Daniel con Ventaneado porque pareciera así o sea esto es lo que nos indica porque si él ha estado 27 años ahí sentado y entonces ellos no son los que nos están diciendo la información exacta y correcta ¿qué sucede? ¿qué es lo que sucede? y ya ves que cuando le dicen a Pedro Sola Pedro mintieron ¡no! ¡no mentimos! y corrió como enajenado este bufando ¿no? pues yo creo que sí saben lo que pasa pero manejan la información a su conveniencia sí, sí, sí sí, ese es el problema y por eso ahora pues Ventaneando es la fuente menos confiable del tema Daniel Bisogno por eso la gente confía en otros espacios esa es la verdad bueno dice la encuesta de hoy ¿crees que Pati Chapoy tenga muchos secretos escondidos? 96% dice que por supuesto que sí y el 4% dice que no Víctor Guerrero dice que la casa de los famosos debería ser la casa de los pleitos porque solo hay puros pleitos qué triste está de la cerrada y ahorita en la siguiente hora vamos a hablar de la casa de los famosos que se largó uno que se largó uno otra vez o sea todos están queriendo salir ahorita lo platicamos mejor la cosa de las dudas porque ya nadie quiere estar ahí oigan muchas gracias casi 8 mil personas conectadas muchísimas gracias a todos los conectados el día de hoy es un gran número para nosotros y bueno les dejamos aquí el cuadrito para que le pongan reproducir ahora porque hay machisme hay corridos en Televisa hay mucho escándalo hay mucha polémica y los de Facebook solo vuelvan a entrar y regresamos en segundos Jesús te parece y vámonos volvemos tuve todo y no puse pausa y mirar perdón nada fue suficiente por más intentabas hacerme feliz lo mejor que me ha pasado es no te parece もの eso es y etc fin b Gracias.